Hola, ¿qué tal? ¿Llamo para participar por el concurso de Racing? ¿Nombre? Lescui, me dicen. Alto apodo. Extorsión, secuestro, robo de material clasificado, lindo laburo, tres voces. Metete para el fondo lo más que puedas y no te va a pasar nada. ¿Qué carajo hay acá adentro? Es una bomba atómica. Esto es mucho peor de lo que imaginábamos. Dale, metete para atrás. Hacete mi chobolita. ¿Vas a eso en ustedes? Negativo. Ceja, perfumo, Chabay, Martín, Rulli, Basile... ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! Dejá de hacerte el giro y decime dónde está Nesquik. ¿Vos sos rojo dos? ¡Vos sos rojo dos! Gracias, Racing. Gracias, viejo, por hacerme de Racing.